Pito, que todo el mundo vio que tenía las penas. Hace años, ya había salido. Sí, claro, pero la gente que sigue a Babo. Pero es un muy random que en su vida ha visto a... A ver, esto es cartel de Sánchez, que de pronto... Entra X, se pone a ver... Entre más calavero les des, más puede estar allí. Lo peor es que no tienes que hacer tanto para tener la atención de la gente. Le gusta la guarrada, entonces... Ya ve, manda, le gusta la guarrada. Exacto. Se fue de control este pedo por muchísimo, la neta, por muchísimo. ¿Para qué me dan alcohol? Yo les dije, no quería tomar. Llevas una, Dios mío, ni al caso. Somos tres. No estoy peda, pero ya se me subió el diablo. Ya entró mi otra personalidad. Ya, 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 claro que sí. Eh, 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 ya, estamos del otro lado. Yo la otra personalidad, ya. Ok, durante tu pedo... Pero no fue Patricia. No, no, Patricia. No, ya fue Patricia, eh. Échale la culpa, Patricia. Durante tu pedo poliamoroso, ¿qué fue lo que te llamó la atención en un inicio? Como que sentiste que era diferente. Pues más que nada, pues, es como tú dices. O sea, no es como el típico de que se la van a pasar cogiendo todo el tiempo y ya. Sino como que la conexión que tuvimos los tres. O sea, de que queremos hacer dinero, queremos que nos traten bien, queremos tener una relación con quien platicar, con quien hacer más cosas. O sea, no solamente coger. Ya, ese es el premio, premio doble. ¿Eres el premio doble? El premio es Julián. El premio. Pero más aparte que, pues, mi novio y mi novia son muy atractivos. O sea, demasiado atractivos. Sí, cuando yo voy a... A ver, una foto. En lo que ven la foto y se enseñan qué pedo. Sí. Entonces, acá yo acá buscando. Este, vas a sacar... ¿Qué? ¿Qué no te ibas a sacar? Ah, la foto. ¿El whisky? Sí, que sí, no. ¡David! Ahí, ahí tiene Ana, aquí los dominos. ¿Cómo vas a sacar la ginebra? Eres tu novia y tu novia. Sí, Ana. Ah, sí, están guapos los dos. Oye, mira. ¿Cómo sacar la carta? ¡Oh, firmado! ¿Cómo firmado? ¿Podemos ser cuatro, Lizzy? ¿Cómo firmado? No, sí, están guapos. No. Pero, entonces, ellos ya se conocían. Sí, ellos se conocían desde hace creo que como un año. Entonces, digamos que ellos ya eran novios y tú... No, no, ellos, este, nada más, siempre fueron amigos, nada más. Sí, y tú, o sea... ¿A ti que era con coca? Claro, pero... Ah, fue que... ¿Cómo fue que dijeron...? ¿Qué es lo señor? ¿Ya les dijimos? Sí, que cómo fue. ¿No está bien? Ya lo dijeron, ya. Sí. ¿Cómo crees? ¿Qué cómo fue? Sí. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Y, pues, desde ahí. Y también dijimos, vamos a sacarle provecho a eso porque, pues, literalmente estábamos así como, pues, en el cementerio y luego estuvimos como a comer y cosas así y siempre se nos quedan viendo, entonces... O sea, y el cementerio, ¿qué pedo? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea... Se van a coger el cementerio y dicen... Sí, siempre se nos quedan viendo. Ah, pues, güey. No, todavía no estábamos haciendo nada. Todavía no estábamos haciendo nada, que quede claro. Ah, qué, 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 qué. Estábamos con la foto. Venía, 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 ¿Por qué se nos quedaban bien? No, entonces, le echamos, güey, nos quedamos, güey. No, pues, estábamos con las fotos primero. Cuando había como gente viendo nos nada, no estábamos con las fotos y con los videos como para el preview, para lanzarnos como a las redes sociales. Entonces, pues, como fue. Pero tenemos un concepto como medio gótico. O sea, la idea es como de que lo vean ahí como Drácula y sus novias. Y yo le decía, pues, para la gente got alternativa va a ser Drácula. Es que sí parece Drácula ese güey. Le digo, pero para los bellacos vas a ser el Danny Flow de los bellacos. No mates. O sea, vamos a tener público para todos. Le digo, te van a mirar de todos lados. El rato canadiense. ¿Y a ti quién te gustó más? ¿A ti quién te gusta más de los dos? No, a los dos. ¿Los dos? O sea, no hay un menos ni un más. No, no hay un menos ni un más. No, no hay un menos ni un más. No, los dos. No, vamos. Los dos. Por eso te digo, a los dos los quiero así juntitos siempre. ¿Y ya no estuviste al mismo tiempo? Sí, obvio. Sí, ya. Obvio. No se violenta, se violenta. ¿Tú, Greta, harías algo así? ¿Eh? ¿Tenías algo así tú? ¿Te creías? Es que soy bien celosa. O sea, la verdad, así como que me gusta que me... ¿Por qué le sigues dando a ella y no a mí? Ajá, entonces, este, si puede proveer y dar exactamente lo mismo por partes iguales así exactamente, pues igual y sí. Pero, o sea, que nadie se conozca, ¿no? Así que nos conozcanos. No sé, es que está cargando, o sea, para tener un novio, sí, ahorita, yo como que pienso en otro pedo, ¿sabes? A pesar de que como soy, güey, o sea, sí me gusta como la formalidad, güey, sí, la exclusividad, güey. Y, pues, o sea, no soy así como... Nada, ya está. O sea, sí, sí estaría chido, pero en forma de coto, güey, pero siento que ya estoy como muy grande como para... Opinar, ¿no? De esa parte. No, como para hacer ese tipo de cosas porque ya hice un chido de cosas, güey, o sea,